Ernest, por la noche en la sede PASCO nos encontramos con Juan Pablo Olivero que acaba de ganar un partido durísimo a tres set contra Rafael Muro. Bueno, Juanpi, contanos un poco lo que fue el partido, lo que dije anteriormente, fuimos hasta un tercer set disputadísimo, ¿no? Sí, la verdad que el partido fue bravo. Yo había leído un pequeño comentario de, ¿cómo se llama? Las calificaciones. Y uno le dijo, ¿te corres todo? Le puso uno. Darío Maynebret le puso eso. Y dije, ah, la pibeta, vamos a tener que correr, si lo dijo él. Bueno, entonces vine preparado para eso, pero bueno, la verdad que él arrancó un poco frío primero el set, me aproveché, lo pude cerrar. El segundo al revés, arrancó el enchufadísimo, se arranque mal. 5-0 estaba él. Empezamos a remar un poquito y dijo, bueno, vamos a remar para no terminar tan mal el segundo. Lo asumía como perdido el segundo. Y terminé 6-4 medio pidiendo la hora al segundo set. Y el tercero, bueno, yo creo que se cayó un poco físicamente. Se cayó él y, bueno, le dije, si lo pude, saqué rápidas ventajas y dije, este partido no va a ser claro. Buenísimo. Primera ronda de Miami. Esto, a lo largo del año ya has disputado un par de torneos. ¿Cómo te sentís? Contanos un poco con tu juego, Juanpi. ¿Estás conforme? ¿Los resultados? ¿Un balance de hasta ahora? A ver, estamos recién en marzo, pero ¿cómo viene por ahora el año? Viene bastante bien. Fue mi mejor arranque de quinta de los 4 años que habíamos jugando de 2011. Espero que sea un año que no tenga tanta desintermitencia como los últimos 3 años. He parado 4 meses, 6 meses por temas personales. Todo positivo, pero he parado. Y, no, bien, bien. 12 ganados, 3 perdidos. Es un buen récord. Alentador, por lo menos. Pero bueno, ahora se vienen todas las instancias decisivas. Cuartos, octavos, que, bueno, estamos en cuartos de Australia, octavos de dos torneos. Así que, pero bien, bien, contento. Me ayuda mucho que, bueno, que el año pasado me hice un viaje. Hicimos un viaje con mi mujer a Europa y me volví con 5 kilos de más. Y ahora estoy tratando de bajar. Entonces, esa es la consiglia para esta primera etapa de estar un poquito más delgado. Para, bueno, no dar ventaja física y tanto resultado. Juanpi, además del single, lo que me decías, me hiciste un buen repaso, como dicen todos los torneos. También estamos ahí metidos con el dobles. El otro día ganamos, dándole firme. También ahí arriba con eso, ¿no? Sí, sí. La verdad que el dobles es un menú de la disciplina que me gusta mucho. Lo vengo jugando desde el 2010. Tengo más de 10 torneos en mi palmarés. Con muchos compañeros diferentes. Después les mando un saludo a todos. A Santoro, a Emiliano Santoro, a Hernán Moreno, a Pedro Ruiz de la Reta que volvió. Vamos, Pedrito. A Mariano Cataldo, Coutec. Tengo un montón de compañeros diferentes. Y ahora estoy probando con Matías Bazán. Cerco la pareja acá en el vestuario. Cerco, me dijo, ¿vas a jugar? Sí, vos sí. ¿Tienes pareja no? Yo no. Listo. Vamos. Buenísimo. Así que, no, de 10, de 10. Me gusta mucho el doble. Ganamos cagando leche el otro día contra el Lorenzato Dovales. Bien conocido. Pero vamos a seguir. Bueno, Juan P. Felicitaciones por los dobles, por los del single también. Bueno, y ojalá que siga muy bien este 2014 y que continúen llegando los triunfos. Felicitaciones, Juan Pablo. Bueno, beso grande para mi mujer que pobre. Estaba muy cansada esta semana. Se durmió en el auto. Lamento. Pero bueno, mi amor. Vos sabés que me gusta. Te amo.